Sobre cuántas personas que no cumplen con los criterios se han vacunado, yo en este momento no tengo un registro como para poderle dar esta respuesta. Lo que puedo hacer, el compromiso que me llevo, es ver con todo el equipo que está manejando la información sobre el sistema de información para saber cuántas dosis se pudieran haber aplicado bajo este supuesto o también sobre denuncias que se pudieran haber recibido sobre este tipo de abusos, al final de cuentas las cosas con el nombre que lo lleva.